Las tierras de la finca de Giraldo García, cercanas al poblado Julio Antonio Meya, son buenas para cultivar plantaciones de varios tipos, según relata el propio campesino. Para dar solución a la falta de agua, se construye a toda prisa en este lugar una pequeña presa que dará servicio a cerca de una decena de productores agrícolas. Ya cuando la micropresa se termine de construir, se llene, que llueva, que ella se llene, ya hay, aunque sea para sembrarle ocho meses o diez, aunque lo dé para el año entero, pero bueno, yo pienso, yo pienso que si ellas se llenan bien, hay para el año entero. En la ejecución de la obra, labora una brigada de once trabajadores, pertenecientes a la empresa de construcción y montaje de Matanza, quienes llegaron a la isla con sus propios equipos y medios para realizar el movimiento de tierra. El compromiso nosotros con el país, con Tapia y con la empresa, es llegar, terminar, y estamos incluso hasta listos para otra tarea en caso que fuera necesario. Estamos aquí, llegamos, pero no sabemos cuándo nos retiramos. Por eso que todas las cosas que haya que hacer en estos momentos, estamos dispuestos junto con los mambices que nosotros tenemos allá atrás. Para estos hombres, la jornada de trabajo solo termina cuando llega la noche. Empezamos de siete de la mañana, terminamos siete de la tarde, porque aquí todavía está la luz del día, y si a las ocho todavía está la luz del día, seguimos trabajando. ¿Trabajan los fines de semana también? Sábado y domingo lo dejamos para que ellos descansen, laven su ropa y eso. Cuando en los próximos días concluya el cierre de esta obra hidráulica, habrá agua para los cultivos en esta zona durante la mayor parte del año. Dagoberto Consuela, Isla Visión.